Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Con la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, como una noche ochentera La noche entera, como una noche ochentera Tu boquita de fresa, mi mojito aumenta Las cosas bonitas, al final se encuentran La noche entera, como una noche ochentera Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme a la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, como una noche ochentera Era, era, la, la, la noche entera Era, era, como una noche ochentera Era, era Era, 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 la, la noche entera